Hola, soy José Bartolomé Tato y he compuesto esta canción con mi hijo Pedro como agradecimiento a toda la gente que está haciendo un esfuerzo sobrehumano por resolvernos este problema. Mucho ánimo. Para recorrer una vida que añado a mi vida, un abrazo que pronto haré esos besos que tengo guardados desde antes de ayer. No dejemos que nos venda el miedo, aunque cada tarde se nos vaya el sol. Cada nube traerá gotas nuevas y nueva ilusión. Hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este sencillo programa que tenemos a través de este medio de comunicación, a quienes agradecemos su generosidad y esta oportunidad que le dan a nuestra iglesia. Lo que queremos es dejar siempre un mensaje de parte de Dios. ¿Cómo ha afectado el coronavirus a nuestra familia? A través de los medios de comunicación, de las redes sociales, del periódico, las noticias, bueno, en fin, se ha escuchado que Latinoamérica es la región del mundo más afectada por el COVID-19. ¿Y cuáles son los más afectados por esta pandemia? Se ha identificado que el mayor número de casos se presenta en las personas dedicadas al cuidado de la familia, el que dirige, el que está allí, la cabeza, porque psicológicamente también se siente afectado. Y hay tal vez enfermedades que se aceleran ante la preocupación. Pero también están los estudiantes, los trabajadores informales, tienen contacto allí con muchas personas y ellos tienen familia. Los militares que están cuidando, que sigan las reglas, los médicos, las enfermeras, los paramédicos, todos ellos también tienen familia. Las personas que tienen sus tiendas y allí llegan muchos a llevar víveres, los conductores de Tansis, las cárceles. Los batallones, las instituciones de salud, las empresas, las plazas de mercado, las estaciones de oficina de los policías, claro. Los centros de protección, los resguardos indígenas, los albergues para migrantes. Son sitios de una alta posibilidad de contagio y ellos tienen familia. Cualquiera de los miembros de la familia puede llevarla a su casa. Por eso es importante que nosotros, siguiendo lo que nos piden las autoridades, nos unamos todos contra el coronavirus y ganar esta batalla. Aunque caigan las hojas del árbol, vendrán otros brotes que le hagan crecer. Es la marcha que lleva la vida desde antes de ayer. Esa gente que apuesta su vida para que otros en vuelos al mar. Son las nubes que llenan los ríos, son las nubes que llenan los ríos, esos ríos que llenan el mar. Y no habrá suficientes abrazos con los que poder agradecer. El esfuerzo que lleva naciendo desde mucho antes, desde mucho antes, de antes de ayer. A través de los medios de comunicación se nos ha insistido en lavarnos las manos con frecuencia, en no saludar al otro con besos o estrechando la mano. Nos han recordado que si tosemos, nos cubramos doblando el codo o utilizando un pañuelo. Que evitemos tocarnos los ojos, la nariz, la boca. Ahora que si de pronto aparecemos con fiebre o con tensión alta, bueno, en fin, que asistamos cuanto antes a los profesionales de la salud. Pero nos han dicho que es bueno llamar antes al 123 para seguir las indicaciones de las autoridades locales y nacionales. ¿Qué tengo que hacer? Es decir, estar atentos a las autoridades nos ayuda mucho. Pero no todo es oscuro. Vea que el coronavirus también nos está enseñando muchas cosas y debemos aprovecharlas. Ante todo, nos está enseñando a acercarnos más a Dios. A poner nuestra fe, nuestra esperanza en Dios. No perdamos la esperanza. Y nos toca aprender a vivir como lo estamos haciendo. Y hay personas más necesitadas con dificultades más que nosotros. Y es ahí donde nosotros, queridos amigos y amigas, podemos practicar la caridad. Ser caritativos con el más necesitado. Por eso, cuando nosotros permanecemos en esta actitud, nuestra confianza permanece. Esa confianza en Dios nuestro Señor. Qué bueno que nosotros hagamos la lectura meditada de la palabra de Dios en familia. Hagamos el Santo Rosario y enseñemosle a los niños cómo rezar el Santo Rosario y permitirle a la Santísima Virgen que cuide nuestra familia. Participemos de la Santa Eucaristía. Aquí en nuestras parroquias, los párrocos están ofreciendo la Santa Eucaristía, el Señor Obispo. Y que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Eso lo estamos aprendiendo y lo podemos enseñar también en familia. ¿Qué más podemos nosotros aprender y enseñar? Responsabilidad. Que nosotros nos miremos a nosotros mismos y veamos si hemos sido responsables. Si hemos escuchado lo que las autoridades nos piden. Y entonces enseñarle también a los niños, a los jóvenes, con amor, con cariño. Y si ellos nos corrigen, pues con humildad reconocer y vamos fortaleciendo nuestra responsabilidad. Porque entonces buscamos ser buenos ciudadanos, ser responsables, buscar el bien de todos. Y entonces, a través de estos mismos medios, nosotros miramos qué es lo importante y cómo podemos buscar el bienestar de los que nos rodean. Habrá cosas que nosotros no podemos hacer. Fiestas a alta horas de la noche, de pronto emborracharnos, de pronto salir por ahí sin pensar y exponernos y exponer a la familia y exponer a tantos. Es decir, se necesita una actitud comprometida en familia. Es una disciplina. El COVID-19 nos está enseñando a ser responsables y a ser disciplinados. Y a nosotros los adultos. A nosotros los sacerdotes, claro. A dar buen ejemplo. No puedo yo, como sacerdote, de pronto estar por allí haciendo lo que no debe hacer un buen ciudadano, y mucho menos un buen cristiano y mucho menos un sacerdote. Tengo que dar ejemplo. ¿Qué más podemos enseñar allí en nuestra casa? Empezar a aprender buenos hábitos de higiene. Organizar bien la piecita de cada uno. O si hay dos hermanitos que tienen. Entonces ahí como compartir, arreglar bien la pieza, decorarla bien bonita, limpiar bien los vidrios. Que los papacitos, si no lo han hecho, enseñarles cómo tender bien una cama. Eso es bonito. Son hábitos lindos. Que los zapatos permanezcan embolados. Que no se deje la ropa por ahí tirada. Que haya un lugar donde ubicar la ropa sucia. Que aprendemos nosotros a lavar nuestra propia ropa. No esperamos que la mamá lo haga todo. Bueno, todos estos son hábitos que aprendemos en el hogar. Pero, ¿cómo aprender esto? Si no tenemos una actitud comprometida. Entonces, buscamos el bien de todos los que nos rodean. Buscamos el bien de los de nuestra casa. Todos los de nuestra casa. Y para eso, debo tener una buena actitud comprometida. Y dar ejemplo. Aprovechar estos buenos hábitos. Y aprovechar responsablemente cuando necesitemos utilizar los centros de salud. Y ser agradecidos con estas personas que se están exponiendo. Aprendemos a ser agradecidos. A ser gratos. Con las personas. Con nuestros padres. Con nuestros hijos. Y sobre todo, agradecidos con Dios. Feliz día, queridos amigos y amigas. Gracias. 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 Gracias.